¡Ah, Bursa! Le juro que nunca pensé que estaría tan feliz de ver esta señal otra vez, señora Esma. Vamos directo a nuestra mansión. Tenemos derecho a ser felices. ¿Verdad, mamá? Así es. Pero la verdad estoy preocupada por el reembolso. ¿Adem suele ser tan impredecible siempre? No te preocupes. No le deberemos por mucho tiempo. Ya lo he pensado. Pero sabes bien que la tierra y la mansión cuestan demasiado. Así que necesitaremos mucho capital. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mamá, tú tranquila. Ya lo pensé y te lo dije. Solo disfruta el ahora, por favor. Ponte cómoda. Sube a tu habitación en la mansión y disfrútala. ¿Quieres? ¿Dónde nos vamos a quedar? No quiero quedarme en mi casa, que está decorada por ese hombre. Ay, un hombre maldito. Ay, señora. Este es un nuevo comienzo. Vamos a comprar todo nuevo. Fikret y yo compraremos lo necesario. Tú no te preocupes de eso. Y en unos días la decorarás como quieras. ¿Está bien? Es increíble. Perdí todas mis cosas en una subasta. Perdí todas mis cosas en una subasta. Perdí todas mis cosas en una subasta. ¡Comiencen! ¡Adelante! ¡Ellos por fin están aquí! ¡Finalmente 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 está 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 aquí! ¡Finalmente Bienvenida, mi señora Ismaa. ¿Emil? ¿Por qué te ves tan molesto, mi niño? Es un día sagrado, es un día sagrado, Emil. Ven aquí. Señor, realmente te extrañé. Por favor. ¡Tráelo, Ovedad! Ven, ven, ven. Es un beso. Empecemos. Acuéstalo, Ovedad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué están haciendo? Oigan, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Lo vamos a sacrificar? ¿Qué estás diciendo? No digas tonterías, ¿qué te pasa? Pero es una tradición. No, no me importa, suéltanlo. Miren, déjenlo, no lo sacrificen. Pero a este animal le queda poco tiempo de vida. Déjate decir esto, por favor. No lo puedes hacer. Ya, suéltalo. Eso es. Ve, 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 ve. Corre. Ve. ¡Escapa! Ya viste. ¡Nasif! ¡Corre, Nasif! Está muy gorda, Nasif. Gracias, muchas gracias. ¡Ah, mi amor! Eso es, Sultana Esma. Bienvenido de nuevo. ¡Qué gran alegría! ¡Descrucción! ¡Bueno! ¡Gracias! ¡Gracias! Vine a felicitarte. Porque no podré ir a la boda. Lo lamento, no pude. No me digas nada. No me debes una explicación, ¿está bien? A Mea es la princesa de los cuentos de hada, pero soy un ser humano. Solo esperaba y soñaba eso. Garib. No tiene nada que ver con tu posición. Esma, ese es mi lugar, como siempre ha sido. Me ilusioné pensando que podrías amarme. Creí en los cuentos de hada, Esma. Y viví solo mi fantasía, ¿sabes? No tengo derecho a estar molesto. No encuentro palabras para desearte suerte. Pero deseo que seas muy feliz. Hoy me despido, Esma. Hoy me voy de tu vida para siempre. Hasta nunca. Esma Borán y Febsi Gilmás. ¿Qué pasa? Es la bienvenida al señor Garipo, estoy mal. Parece que Nacif escondió al enemigo adentro. Bienvenida. Estoy feliz de poder recibirte. Qué bueno que hoy es un día soleado. Para mí hoy es un día perfecto. Bienvenida, mi sultana. Me arden los ojos, no puedo ver tanta cursilería. Hermano. ¿Qué? Hermano. ¿Qué? Ve a besar la mano de tu padrastro. No te emburles, los dos estamos viendo lo mismo. No lo provoquemos, cálmate. Creo que debería provocarlo. Entonces invitamos a Dema a besar la mano de su padrastro. De ninguna manera. Exactamente. Bienvenidos, muchachos. Nosotros deberíamos darle la bienvenida. Gracias. Osmar. Fikre. Qué agradable sorpresa es esta. La mayor sorpresa está adentro. Vengan, entren, vengan. ¿Cuál es la sorpresa? Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. ¿Por qué? Cierra los ojos. Está lleno de sorpresas. Tendrán que sacrificarme junto a esa oveja. Dijo que está de acuerdo. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Ya puedes abrirlos. ¿Cómo pudiste encontrar esto? ¿Cómo lo conseguiste? ¿Cuándo lo compraste? Cuando vinieron a embargar tus cosas, logré conseguir y comprar todo en la subasta. Y las guardé en un almacén porque estaba seguro que volverían a esta casa. No pude encontrar un mejor regalo para ti. Esto es demasiado para un regalo. Aceptamos que nos has regalado esto. Nos hiciste muy felices, pero nos gustaría devolverte el dinero. No hagan esto, muchachos. No lo rechacen. Déjenme disfrutar de este gran momento. Ver feliz a su madre, por favor. No me lo quiten, no. ¿Pero qué pasó? Es asombroso. El señor Garib le dio una sorpresa. ¿De verdad? Ada está dormida. Sus habitaciones están listas como las tenían antes. Bueno, esto es realmente un gran gesto, señor Garib. Créeme que esto también me hace feliz. De verdad, créame que no tengo idea de qué decir. Vamos a nuestras habitaciones. Ficlet, ¿nos vamos? Venga. No, creo que voy a salir. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Me parece que ellos están más avergonzados que yo. ¿Qué estás diciendo? No es nada para mí. Ve, hice todo esto para volver a ver el brillo en tus hermosos ojos. ¿Sabes? Siempre me sentí muy mal cuando te dije adiós en la mansión. Pero ahora todo quedó en el pasado. Quedó en el olvido. Ven, quiero un abrazo. Nada ha cambiado. De verdad, no puedo creerlo. Este es un regalo maravilloso. Farouk. Papá compró autos con batería. Vamos a correr al patio trasero. ¿Qué dices? No lo llames, papá. No es gracioso. Estoy muy molesto. Estoy muy contento de ver todo aquí de nuevo. Pero cállate. Cállate. Qué idiota. ¿Por qué tendría curiosidad? ¿Se preparó una habitación solo para él? Creo que se nos adelantó y será mejor que le paguemos todo lo que hizo. Y así todos felices. Ya para. Eres una vergüenza. Es un obsequio para mi madre. No para ti, ¿sí? Y deja de llamarlo papá o papito. Ay, sí, sí. Además, deberán acostumbrarse a esto. Les dio un colapso nervioso y no deben hacer más comentarios ya. Tienes razón. Yo ya no puedo. Mejor me voy. Vayan, vayan. ¿No tiene curiosidad? Vayan. ¿Por qué tener curiosidad? Seguro es lo mismo. ¿Cómo memorizó el lugar de todo? Debió haber hecho esto correctamente. Oye, Faruk, estamos de vuelta, mi amor. Estamos en casa otra vez. No será mejor mudarnos a otro lugar. Ay, no seas ridículo. Deberías haber pensado esto antes de traerme aquí. No puedes salir de esta casa cuando entras. Y también nadie que se ha bañado en el baño de esta casa se puede ir. Te faltó decir de tal suegra a tal nuera. Oye, cállate ya, simpático. Sí, también voy a darte un baño en esta mansión. Me voy a bañar, papá. ¿Viste? Está contenta de haber regresado. Mira, esta es nuestra cama. Ah, qué bien. Los recuerdos que regresan cuando los necesitamos. Que nos dicen que todo estará bien. Que nos dan coraje y que nos animan. Con lo que ha sucedido hasta ahora. O lo que está por venir. Con pecados o con las cosas buenas. Esta mansión se ha convertido en parte importante de nosotros. También se ha vuelto indispensable para los hijos. ¡Emir! 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 No está. ¡Emir! 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 ¿Dónde está por el amor de Dios? No lo sé. Pero tranquilo, debe estar por aquí. Pero respondería. ¡Emir! 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 Emir. ¿Estás bien? Levántate, hijo. Está bien. Déjame. Bien. Déjalo, déjalo, déjalo. Permíteme ver tu mano. Mira, hijo, sé que ha sido difícil dejar a Derín. Pero si quieres... ¿Si quiero qué? ¿Por qué no te das cuenta que a nadie le importa lo que quiero? Claro que nos importa. Mi madre tampoco me preguntó. Solo dijo que nos íbamos a Turquía. Vinimos, pero ella me dejó aquí. Y entonces nació Yas. He tenido una hermana antes de acostumbrarme a mi padre. Y luego fuimos a Ibalik. Y luego a Estambul mientras me acostumbraba. No soy un paquete que llevas contigo. Estoy harto de este trato que me das y de que me lleves como un muñeco a todas partes. Papá, te acababa de presentar con mi novia. Ya se enferma cuando cambia de ambiente. A ti todo el tiempo nada más te preocupa que ella no duerma o vomite. Pero piensas que a mí no me pasa nada. Nadie se preocupa por mí en esta casa. Pero, hijo... Anda a instalarte a la casa. Ya no me instalaré en ningún lado. Ya no lo voy a hacer, papá. Ya no más. Lo siento mucho, lo siento. Suéltame. Bien, calma. Está bien, hijo. Lo siento. Lo siento mucho, lo siento mucho. Tienes razón. Tienes razón. Sí que la tienes. Pero sabes por lo que hemos pasado, ¿verdad? Escucha. Te prometo que siempre te preguntaré primero antes de hacer algún cambio en nuestra vida. Está bien, pediré tu opinión. ¿Eh? ¿Bien? ¿Está bien? Lo sentimos. Te prometo que nunca más te impondremos nada. Cualquier cosa, ¿verdad? ¿Puedes caminar? Entonces no quiero quedarme en la misma habitación con Yas. Odio cuando Yas se molesta. Él tiene razón. Pero lo peor de todo es que está creciendo muy rápido. Cuando era niña, después de que mis padres fallecieron, me mudé a diferentes lugares. Sí sabías eso, ¿verdad? Además, solo tenía una tía. Te lo comenté, ¿cierto? ¿Tratas de decir que me entiendes? No. Pero sí, debí haberte entendido mejor. Estoy tratando de disculparme. Porque me he mudado muchas veces. Me despedí sin querer hacerlo. Tampoco recuerdo cuántas veces tuve que mudarme después de conocer a tu padre. Contemos. Primero me enamoré y me mudé a Bursa. Me instalé y dirigí una escuela desde aquí. Luego tuve que renunciar a eso. Y luego regresamos a Estambul. Encontré un trabajo en Estambul y era un trabajo que me encantaba. Y luego tuve que renunciar a eso nuevamente. Y volvimos aquí. ¿Estás feliz de estar aquí? ¿No estás molesta con papá? No, no estoy enojada. Porque sé que él está haciendo lo mejor para nosotros. ¿Crees que no lo haría si hubiera una manera de no molestarnos? Mira, sé que no es excusa. Pero tienes razón. Los dos nos perdimos por problemas y los dos lo sentimos mucho. Debimos decirte lo que estábamos pasando. Ya que sé que esto ha sido muy difícil para ti. Pero ¿sabes qué hago cuando estoy teniendo momentos difíciles? Intento apoyarme completamente en mi familia con los que me quieren. ¿Sabes en quién me apoyo? Yo me apoyo en ti. Sí, así es. Eres la fuente de mi fuerza. Así que no debes darnos la espalda. Nosotros contamos contigo, ¿sabes? Y además, yo te daré fortaleza. Sí, así como tú me la das a mí. Oye, ¿ya llamaste a Derín? Me llamará después de la escuela. Pues ahora te diré un pequeño secreto. Se quedará entre nosotros, ¿está bien? Pero no le digas a tu padre, había un niño en la escuela que me gustaba demasiado. No, no le digas a tu padre. No, no le digas a tu padre. No, no le digas a tu padre.